Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Radicamos el sol central, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos Ya están cantando los años, no sé qué hora será, ya vamos a levantarnos Al cuerpo le dice a Juan, su presora sabe cosa, que se puede alterar Sabes amor, después de tanto tiempo de no verte a ti No sabes cuánta falta me hace tu calor, y no puedo vivir si tú no estás aquí Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y llosa Pero los de tu casa se oponen, nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo